Hoy es tu primer día en la escuela, Eduardo. ¿Cómo te sientes? Muy buena. Tengo muchas ganas de conocer a los demás estudiantes. Por favor prométeme que no harás nada estúpido. Recuerda lo que pasó la última vez. Vamos, solo un bocado. ¿Qué has dicho, Eduardo? Estoy tan hambriento. No he comido nada en todo el día. Seguro que tu sangre sabe bien. ¿Eh? ¿Qué se supone que quiere decir eso? Ay, me mordiste. Eso fue involuntariamente, papá. Eso no volverá a suceder. Te lo prometo. Sé un chico normal. Pero no somos una familia normal. Los demás no lo saben. Está bien. Haré todo lo que pueda. Aquí tienes tu comida, Eduardo. Sangre fresca de ayer. Gracias, mamá. Se ve delicioso. ¿Necesitas algo más? No, gracias, papá. Creo que lo tengo todo. Vale, diviértete en la escuela entonces. ¿Qué crees que está haciendo esta vez? No lo sé, pero estoy emocionada. ¿Qué pasa, Lisa? Nada especial. ¿Y contigo, Sara? A mí me pasa lo mismo. Las últimas semanas han sido realmente agotadoras. Sí, también quiero relajarme por fin. No más drama, por favor. Aún mejor que las aburridas clases del señor Kunze. Ja, ja, puedes decirlo en voz alta. Hablando de clases. Creo que debemos entrar despacio. Sí, tienes razón. ¿Vamos? Buenos días, queridos estudiantes. Tenemos un nuevo estudiante. Eduardo, ven aquí. Eduardo, por favor, preséntate brevemente. Hola, chicos. Mi nombre es Eduardo, rojo sanguinolento. Tengo 112 años. Quiero decir 12 años. ¿De dónde eres, Eduardo? Mi familia es originaria de Rumanía. Pero hemos vivido aquí durante muchos años. No le hagas preguntas al pobre chico, Lisa. ¿Puedes sentarte, Eduardo? Estamos empezando las clases ahora. Prepárate para una década de aburrimiento. ¿Cómo, por favor, Lisa? ¿Cómo, por favor, Lisa? Oh, nada, señor Kunze. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Es usted Lisao? Sí, exactamente. Bienvenido a nuestra escuela. Gracias, eres muy amable. Y tú también eres bonita. Estás deliciosa. Estás deliciosa. Ja, ja, ja. Qué gracioso eres. Mi segundo nombre es gracioso. Eduardo, cómic, blot, red. ¿Qué está pasando aquí? Nada, Eduardo y yo estamos charlando un poco ahora mismo. Vale, ¿y qué tiene de gracioso? Hizo una broma. Hola, ¿estás ahí? Sí. Por favor, no, Marcus. Aléjate de mi novia. Porque eres siempre así. Eres mi novia. Me perteneces. Hola, no soy un objeto. No pertenezco a nadie. No voy a dejar que te aleje de mí. Amigo, no creo que esté de humor para eso. ¿Qué acabas de decir? Ya me has entendido. Bueno, espera, ven aquí. ¿Buscas carne de res o algo así? No realmente. Demasiado tarde. Esto es para ti. Ay, ¿mi pie? ¿Qué has hecho, estúpido? Tengo que perder ahora. ¿Qué tal tu primer día en la escuela, Eduardo? Estuvo bien. ¿Ha pasado algo? Te ves tan triste. No, todo bien. ¿Así que no quieres hablar de ello? Prefiero no ser papá. ¿Me voy a mi habitación ahora? Vale, descansa. Adolescentes. Marcus ya no es realmente normal. ¿Los chicos siempre actúan así? No tengo ni idea. Le preguntaré a papá. Él ciertamente lo sabe. Ah, papá. Tengo que preguntarte algo. Es urgente. ¿Qué pasa, Lisa? Marcus actúa un poco raro. ¿Qué hizo? Le dio una patada a un chico. Solo porque ha hablado con él. ¿Es eso normal? Probablemente solo esté celoso. También cree que le pertenezco. ¿Es eso normal? Probablemente sea inseguro. Por eso reacciona de esa manera. ¿Y qué debo hacer ahora? El chico nuevo de la escuela es muy lindo. Solo tienes que conocerlo. A ver, ¿cuál de los dos te gusta más? Gracias por la ayuda, papá. Aún no había terminado. Sí, nos vemos más tarde. Me sigue doliendo el pie. Es estúpido Eduardo. Solo quiere quitarme a mi novia. Se arrepentirá de eso. Lisa es mía. Solo mía. No pasará tiempo con ella. Me aseguraré de eso. ¿Qué pasa, Eduardo? No estuvo bien en la nueva escuela. Está bien, mamá. ¿Es por una chica? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su novio intentó golpearme. Cree que quería coquetear con ella. ¿Crees que es bonita? Sí, sí. Entonces discúlpate con ella. No va a estar tan mal. Vale, gracias por la ayuda, mamá. ¿Alguien quiere seguirme en Instagram? Es Eduardo. ¿Debo aceptar la solicitud? ¿Aceptaré? No puede pasar nada malo, ¿verdad? Muy bien. Lisa aceptó mi solicitud. Comienza el juego. Al final, serás mía. Voy a enviarle a Lisa un mensaje serio. No puede seguir así. Marcos me escribió un mensaje. ¿Qué quiere ahora? Lisa, tenemos que hablar el uno con el otro. Te has comportado de forma extraña últimamente. ¿Cuál es tu problema, Marcos? Soy completamente normal. Estás actuando de forma extraña. ¿Por qué hablas con otros tipos delante de mí? Es estúpido, Eduardo. Ninguna chica normal hace eso. ¿Así que no soy normal o qué? No, no actualmente. Eres realmente increíble, Marcos. Deja de culparme. No quiero hablar más contigo. Adiós, Marcos. Está loca de verdad. Me ha bloqueado. Marcos ya no es normal. ¿Cómo debe continuar esto? ¿De verdad quiero estar con alguien así? Alguien entró en mis mensajes directos. ¿Quién puede ser? Hola, Lisa. Soy Eduardo. Solo quería esculparme contigo un segundo. Es Eduardo. ¿Por qué quiere disculparse? No quería causarte ningún problema. No es tu culpa, Eduardo. Mi novio era raro. Mejor dicho, es novio. Lisa está soltera otra vez. ¿Por qué quiere disculparse? Ahora puedo empezar mi ataque. Qué lástima. Vamos a tener una cita mañana. Eduardo quiere tener una cita conmigo. ¿No es todavía un poco pronto para eso? También podemos reunirnos como amigos por ahora. Vale. Eso no tiene nada de malo. Muy bien. Nos vemos mañana después de clase. Good night, Lisa. Trame tu asuces. Tú también, Eduardo. ¿Cuántos años tiene Eduardo? Escribe un comentario. Escribe un comentario. No me va a perder. Lo que está arribaվo.